Hola, ¿qué tal? Te saluda Nancy Restrepo y quiero darte las gracias por estar aquí conmigo en mi página y además quiero invitarte a que hagas un recorrido. Y si te gusta, pues suscríbete. Si tienes comentarios o quieres darme más información, mi información aparece en pantalla, así estaremos más en contacto. También me puedes dar un simplemente me gusta.